Cuando escuchamos hablar de turismo, siempre nos imaginamos que vamos a hacer un viaje de placer. Sin embargo, también existe aquel que está enfocado a los negocios. Por eso, el día de hoy en Mundo Ejecutivo Televisión, tenemos como invitada a Verónica González. Ella es directora general del Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. De verdad, me siento muy, muy emocionada por esta gran oportunidad de estar aquí. Y como bien lo mencionas, pues todo el mundo estamos muy familiarizados en lo que es el turismo de placer. Y bueno, sin saber que el turismo de negocios deja una derrama económica de un 53% más que la derrama del turismo de placer. Entonces, bueno, es importantísimo enfocarnos con esta gran visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez en crear esta área donde tengo yo la oportunidad de estar haciendo todo lo que más me gusta, lo que es toda la comercialización del Estado de Aguascalientes y, bueno, organizar congresos, convenciones, expos y ferias. Claro, y que además Aguascalientes está en una zona estratégica, ¿no? Toda la zona del Bajío siempre la podemos ligar con el tema de negocios, ¿no? El tema de la industria. ¿Cómo ha crecido en el Estado de Aguascalientes este tipo de turismo? Bueno, a partir de nosotros tenemos un año que tomó protesta nuestra gobernadora Tere Jiménez en el Estado de Aguascalientes y tuvimos la oportunidad de a tan solo un año de gobierno hemos realizado más de 168 eventos entre congresos, convenciones, expos y ferias de todos sectores. O sea, de deportes, cultural, empresarial y obviamente conciertos y demás. Y, bueno, esto habla a lo que tú acabas de mencionar, ¿no?, con esta ubicación privilegiada con la que contamos que es en el centro de la República Mexicana, pues nos da la oportunidad de estar realizando todo este tipo de eventos. Y, bueno, ahorita en México, en la República Mexicana, hablar de seguridad es un lujo. Y en Aguascalientes, pues nosotros estamos, gracias a Dios, viviendo ese gran lujo porque somos uno de los cinco estados más seguros de la República Mexicana. Y, bueno, teniendo infraestructura, seguridad y esta ubicación privilegiada que lo acabamos de comentar, pues es por eso que Aguascalientes está en los reflectores, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como hemos estado realizando todos estos eventos, porque los eventos que te comenté hace un momento no son únicamente regionales ni nacionales, sino también internacionales. Sí, claro, y que además, pues esa apertura, ¿no?, también, como bien decías, bueno, puede ser, sí, un evento de negocios, pero al mismo tiempo, o sea, todas las aristas que hay. Ante esto, ¿cuántos centros tiene Aguascalientes para poder realizar este tipo de eventos? Bueno, uno de los que tengo yo el privilegio de administrar a través del Buró de Congresos y Visitantes, que me gustaría también comentarte un poquito cómo está conformado, está conformado por un consejo que son siete secretarías de gobierno del Estado, que son Desarrollo Económico, Turismo, Patronato de la Feria, Cultura, Instituto del Deporte y FICO 13, en conjunto con la iniciativa privada, ¿no?, que es Canaco, Somos Bid, agencias de viajes, hoteles y moteles, y, bueno, esta gran sinergia, ¿no?, de estar trabajando el gobierno con la iniciativa privada, pues la verdad es que ha sido todo un éxito, porque, bueno, siempre el gobierno trabajaba por un lado, iniciativa privada por otro, y siempre es muy importante, pues, saber, realmente la iniciativa privada son los que tienen el feeling de ver realmente dónde estamos bien, dónde tenemos áreas de oportunidad, y, bueno, de verdad es que se ha hecho una gran sinergia trabajando en este equipo que tenemos, y, pues, muy contentos. En el Buró de Congresos y Visitantes me toca administrar la isla San Marcos, es de verdad un área impresionante, donde se lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos, donde el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir a más de 10 millones de visitantes. Y que además es un ícono del Estado. Así es, bueno, es la feria más importante, no nada más de México, sino a nivel Latinoamérica. Yo te puedo decir que a nivel mundial, pero van a decir que soy muy... Pero en la realidad, de verdad, lo que se vive en Aguascalientes muy difícilmente lo vives en otra parte del mundo. Entonces, muy, muy privilegiada, comentaba, 10 millones de visitantes en tres semanas, pues, esto habla de la infraestructura con la que se cuenta en el Estado, ¿no? De recintos, de hoteles, restaurantes, servicios, y que día a día, pues, nos capacitamos para seguir teniendo, pues, esta gran preparación para poder recibir a todos los turistas en el Estado de Aguascalientes. Ahora, ¿cómo le hacen con el tema de la innovación, con el tema de la tecnología? ¿Qué es lo que están demandando todos aquellos que quieren hacer un evento, no? Sobre todo para que sea un evento de vanguardia, para que sea un evento que cumpla con todas las expectativas. ¿Cómo le hacen desde ese lado? Bueno, en primer lugar, pues, el lugar, ¿no? El recinto, el Estado, que, bueno, te voy a comentar que nos sentimos muy orgullosos porque se va a llevar a cabo un congreso de Nishoring en el Estado de Aguascalientes, 13, 14 y 15 de marzo, a quien aprovecho de invitar a todas las personas que nos van a tener la oportunidad de ver a través de este medio tan importante y, pues, que es el público al que nosotros vamos, ¿no?, en Mundo Ejecutivo, pues, mandos, vamos a este gran sector, invitarlos al Estado de Aguascalientes donde tendremos expositores de primera, de verdad. Y, bueno, ¿qué es lo que pide en eso, no? Primero, un Estado seguro, la ubicación, conectividad, porque, bueno, de nada te sirve tener un gran Estado, una gran infraestructura si no hay conectividad en este lugar. Y, bueno, en Aguascalientes sabemos y estamos seguros de que ahorita contamos absolutamente con todo lo que se requiere para poder estar a la vanguardia como tú bien lo acabas de mencionar. Sí, porque justamente es lo que busca quizás no solo el expositor, sino también el que va a visitar, el que tenga todas las facilidades, todas las amenidades, pues, eso también es un plus que no solamente, en este caso, beneficiaría al turismo de negocio, sino también al turismo de placer, ¿no? Así es. De hecho, bueno, estamos trabajando muy de la mano a través de este gobierno hemos creado nuevas rutas, se llama Ruta del Toro, porque, bueno, todo mundo sabrá que en Aguascalientes, pues, la pasión por la tauromaquia es una tierra de toreros, ¿verdad? Donde, bueno, el mejor que es Joselito Adame, es nacido en el Estado de Aguascalientes, por mencionar alguno, ¿no? Porque muchísimos toreros de los mejores a nivel mundial, pues, están y son del Estado de Aguascalientes. Nuestra plaza monumental de Aguascalientes, también impresionante. Y, bueno, me recuerdo perfectamente hace dos años que tuvimos la oportunidad de entregarle un reconocimiento al maestro Talavante, un gran, gran torero de verdad. Él mencionaba que así como para los toreros mexicanos era fundamental y su sueño era ir y torear en España, para los españoles era fundamental venir y torear en México. Pero en México y hablar de Aguascalientes precisamente por esta feria que tenemos tan importante y, pues, es una plaza de primera, ¿no? Entonces, pues, esto habla de que Aguascalientes estamos a la vanguardia en muchísimos aspectos. En nuestros viñedos también tenemos más de 24 viñedos en el Estado de Aguascalientes. Entonces, es como esa combinación de que van y podemos realizar estos congresos, convenciones y expos, pero a la vez, pues, disfrutar, ¿no?, de todos los pueblos mágicos y de todo lo que se cuenta en el Estado de Aguascalientes. Otra ruta muy importante es la de las ex haciendas. Entonces, bueno, estamos todos los días viendo, pues, cómo crear y cómo seguir desarrollando proyectos nuevos para que todos puedan ir y estar disfrutando de todo lo que se vive, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y poder estarlos recibiendo en nuestro bello Estado de Aguascalientes. Claro, porque es un Estado muy rico y justamente te iba a preguntar, que está relacionado con lo que acabas de comentar, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que encuentras, que percibes para el turismo de negocios? Bueno, nuestras áreas de oportunidad que tenemos en este momento en Aguascalientes son todas. Tenemos dos trenes que pasan también por el Estado de Aguascalientes, que es Kansas y Ferromex, y esto habla de la conectividad que existe para que todas las empresas, pues, vayan y esta gran sinergia con el gobierno del Estado. Dicen que en la vida, pues, todo es de momentos y Aguascalientes esté en el momento para de verdad complacer y disfrutar y a la vez realizar todos los negocios en el Estado de Aguascalientes por las grandes oportunidades que tenemos en servicios, en negocios, pero sobre todo con este gobierno, con un gobierno con una gran apertura con esta gobernadora, donde es ver cómo si no acaba de recibir nuestra gobernadora a unos inversionistas chinos la semana pasada, y ellos le decían, pero es que, ¿cómo le podemos hacer para que sí? ¿Cuáles son los incentivos? Y mencionaba nuestra gobernadora, no me preguntes cuáles son los incentivos, dime, ¿qué necesitas para que se vengan aquí al Estado de Aguascalientes? Y nosotros vemos el cómo sí. Entonces, esto habla de la gran oportunidad que se está llevando a cabo ahorita en el Estado de Aguascalientes, como para que se sigan desarrollando muchísimas cosas más. Claro, y que además también se creía que no sería o no puede ser posible esta relación iniciativa privada y gobierno, ¿no? Y justamente lo que nos estás contando es se está creando ese, pues ese círculo virtuoso en el que todos están ganando para un beneficio en común, que eso es crucial. Así es, otra secretaría que también está en este Consejo del Buró de Congresos y Visitantes, precisamente es desarrollo económico. Entonces, estamos hablando aquí de esta gran sinergia, de este gran desarrollo para el Estado de Aguascalientes, pues para que se esté llevando a cabo todo esto, no esta sinergia, esto ver, pues, lo de los permisos, todo lo que se requiere. Cuando una empresa tan importante se quiere ir a invertir al Estado de Aguascalientes y tener esta apertura y tener este gran apoyo, pues es fundamental para ellos, ¿no? Porque puedes tener mano de obra, puedes tener terreno en otros estados de la República, pero siempre es fundamental esta gran empatía, esta gran, pues, sinergia entre el Estado de Aguascalientes y todos los que quieran ir a invertir ahí. Porque además eso se ve reflejado también en beneficios para los propios habitantes, ¿no? Que podría también tenerse esa idea de, ok, sí llega la empresa y la empresa es quien va a obtener ganancias, pero eso también va para ellos. Así es. Bueno, otra cosa importantísima en el Estado de Aguascalientes, tenemos más de 50 años que no se lleva a cabo una huelga. Entonces, esto habla de la paz, de la estabilidad que existe en el Estado de Aguascalientes para todas las personas que quieren ir a invertir, para todas las empresas que quieren ir a realizar sus congresos, sus convenciones, pues habla de que Aguascalientes vas a ir a realmente tener este, obtener, ¿no? Todo lo que tú vas, que es este networking, esta sinergia, ir a conocer las empresas, ir a conocer y más y no irte a preocupar de otros temas más. Ahí vas a realizar lo que tú quieres realizar precisamente por la paz que se vive en el Estado de Aguascalientes. Que como bien decías en un inicio, hoy es algo que todo mundo está buscando. Pues, ¿cuál sería ese mensaje final, Verónica, que le darías a nuestra audiencia? Invitarlos a que justamente apuesten por Aguascalientes para un Estado abierto al turismo de negocios, también al turismo de placer. Así es. Bueno, invitarlos 13, 14 y 15 de marzo a este gran Congreso Internacional de Nirshoring que se llevará a cabo en el Estado de Aguascalientes. Bueno, con unos ponentes de primera nos acompañará la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Entre todos los ponentes que van a ver, va Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pedro Aces, esto habla, ahorita lo comentábamos, ¿no? De esta sinergia que hay ya entre los sindicatos, gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, Héctor Tejada, quien aprovecho, presidente de Concanaco Servitur, aprovecho la gran oportunidad por haber volteado a Aguascalientes y realizar este evento tan importante en nuestro bello estado. Pues muchísimas gracias, Verónica. Ya lo saben, tenemos esta zona del Bajío, es crucial para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, contar con esta opción, como es Aguascalientes, siempre será un plus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.